bienvenidos amigos del canal bueno pues vemos al hermano de ortega cano bastante enfadado preguntándole bueno esta mañana unos reporteros de viva la vida le preguntaban en alusión a la entrevista ayer de déjate creer y también os digo una cosa sabiendo dónde pueden pinchar porque sabiendo que este hombre no tiene temple manda guas a buscarlo pero bueno la cuestión es que ellos intentaban 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 hasta que el hombre perdió los papeles por supuesto yo no puedo tapar eso de hecho isabel rábago quiso como incluso justificar aparte de que sí de que dio la cara por cosa que que dijo que esperan que estén bien sus compañeros que hicieron un gran trabajo y tal por supuesto pero como intentando justificar incluso isabel rábago al hermano ortega cano es esto lo que demuestra es cómo están pasándolo en el entorno de ortega cano los ortega cano porque hay que ver no esto no lo demuestra nada evidentemente lo están pasando estarán pasándolo mal sí pero es justificable una agresión nunca tú no puedes coger lo que la barra de hierro que recoge el tordo y darle porque te está preguntando un reportero pero si llevas toda la vida haciéndole hermano ortega cano te han preguntado en multitud de ocasiones y si no estás para esas cosas con esta pataleta sale más en televisión que haciendo mutis por el foro te metes dentro no veces declaraciones si entráis a grabar aquí dentro llama la policía y se hubieran ido pero si tú te pones a encararte con ello al final consiguen lo que quieren la pataleta entonces yo veo que aquí el error lo comete porque los periodistas están haciendo su trabajo vale son más menos pesados eso ya lo sabemos pero que no que no es nuevo el hermano ortega cano no es nuevo en esto yo creo que ya tiene experiencia y podría también actorear un poquito como el hermano y saber da capote y decir no voy a hacer declaraciones y entrar en su en su bar y bueno si entráis aquí a grabar llamo a la policía evidentemente y ya está y no pasa nada pero lo que no puede hacer es tomarse uno la justicia por su mano y encima y sabe el trabajo justificarlo no esto demuestra hay que ver cómo están los pobres no como que como que hay que ver es que este hombre en concreto no tiene temple ninguno y seguramente si vas a preguntarle a la hermana no te va a responder la de de la misma manera no te va a responder con una vara entonces vamos vamos a ser sensatos este hombre pues no sabe reaccionar a estas cosas se pone nervioso justificado no puede estar nunca justificado por mucho que se diga en televisión del hermano no está justificado nunca una agresión así que yo por lo menos lo veo así amigos dejadme vuestros comentarios me interesa mucho este tema como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo